¡Hola a todos! ¿Qué tal? Esta es una semana más Os traigo la compra del Mercadona Tengo anécdota para contaros Y he hecho la compra También os lo digo Porque vais a ver dos tickets He hecho la compra por separado Porque fui el sábado Y no había carne O sea, pero no os engaño O sea, que tuve que enviarle una foto A mi marido para decirle No hay carne, para que viera que realmente Yo no sé qué pasa los sábados Pero la gente Vamos, pues que se acababa el mundo Así que el lunes Pues tuve que volver a ir A comprar carne Y nada Os empiezo Os empiezo a enseñar Lo congelado Hay cosas que para nosotros es novedad Entonces, ahora os voy a contar Y os explicaré en el momento que saque el producto Os contaré lo que me pasó Os vais a reír Pero lo que no me pase a mí Señores, no le pasa a nadie Bien Vamos a probar Vamos a probar Las zanahorias ya cortaditas Nos las cortáis en el otro vídeo Os lo dije Que la había visto Y que me llamó la atención Porque nosotros de normal No consumimos zanahoria Y siempre se me acaban estropeando Entonces yo compro una y dos Y luego veo que me hace falta más Pues mira Vamos a probar A ver si tienen un gusto o no Porque esa es otra A mí me gustan mucho Es a los que dejan las comidas Vamos a ver ¿Qué tal? Patatas de corte fino Una bolsita de un kilo Que para acompañar y tal Siempre va bien Una bolsita de cebolla troceada Que ya no me quedaba Y Aritos de surimi a la romana Vamos a ver que tal De pesca No, no encontré De la marca de mercadona De haciendado Así que Si vosotros sabéis Si hay algo similar O habéis probado algo similar De la marca de ellos Os lo probaré Patatas rellenas De boloñesa Que vamos De toda la vida Al menos nosotros Le hemos llamado bombas Las bombas de patata con carne Lo que pasa Que nosotros le echamos Picante por dentro Pero bueno Vamos a ver que tal está Y chicos ¿Sabéis lo que me pasó con esto? Esto lo compré el sábado Lo tenía en el carro Sigo comprando Dejo un momento el carro Para coger más un jugador Para seguir comprando Y veo a una señora mayor Pero mayor, eh Que me coge esto Y le digo Señora Que se ha equivocado De carro Sí, lo sé Pues le digo Señora Que se ha equivocado Que es mi carro Y me dice Ya, ya lo sé Y te quedas tú mirando A la señora Como diciendo Entonces Dice Es que yo no he visto esto Digo Pues mire Pasillito Porque están en tres congeladores distintos Digo Pasillito para abajo El primer congelador Y me dice Hombre Pero no me hagas ir hasta allí Perdona O sea O sea Me quedé con Con el cara así Digo No, no Mira Yo también tengo brisa Tenía la verdad Con los niños en el coche Más una vez Te voy a dejar De hacer el vídeo Y unas cosas De kilómetro y medio Porque claro Sábado se acaba el mundo Y todo el mundo Van a comprar O sea Que no vuelvo a hacer una compra El sábado O el sábado Por la mañana Como mucho Así que nada La señora Yo no sé Si lo cogió O no lo cogió Pero yo Me llevé Mis bombas En mi carro Hombre Yo si veo Una señora Que no llega Al instante de arriba Obviamente Te ayudaré Y si hace falta Yo lo tengo Cualquier cosa Pues yo lo haré Pero vamos a ver Estos naves de pollo Los de pavo No me gustaron El otro día Compré Tiene aquí El otro día Compré los de pavo Y no me gustaron nada O sea Son masa Por dentro No es carne Hola Ha cogido Un tamborete Para subir Para que la veáis Lucía Perdonad Porque hoy El vídeo Va a ser así Las tías de bacon Para hacer la carbonara Un paté De finas hierbas Lucía Y esa cara sucia Ves a lavarte la cara Va Ya la vuelve Si no te van a ver Fía Ves a lavarte la cara Que es tan sucia Corre Y ahora vuelve Venga Un espetec Que se me escolla la niña Un pack de 12 De Petit Swips Hemos cambiado los yogures Por Petit Swips Mira No nene Y a nena Si Os explica Que aquí hay un nene Una nena Y juegan a pelota Que si Un kilo de mandarinas Para Salchichón Salchichón Jamoncito serrano Lucía Vete a lavar la boca Princesa Dos de longanizo No Esta es una Me quita Seis hamburguesas Vacuno Filetes de pechuga De pollo Que lo voy a hacer Empanado Así Con un poquito De verdurita Porque así Les pongo Una cosa Que les gusta mucho Y otra cosa Que les cuesta Un poquito Y se lo voy poniendo Vamos a probar Estas alitas Adobadas A ver que tal Están De sabor ¿Tú? ¿Tú te das más a comer? ¿Tú te das más a comer? ¿No es verdad? Pinchitos Amarillos Adobados Pachitos amarillos Tres packs de Coca-Cola Para el Coca-Cola ¿Para qué es la Coca-Cola? El Papa Para el Papa Y la mamá también bebe La verdad Me había quitado la Coca-Cola Por el embarazo Pero me estoy tomando Un vaso diario Porque si no No puedo evitar ¿Quieres agua, princesa? ¿Ves a la habitación? Que está la botella de agua ¡Uy! Dos barras De sal de pan Son baguette Masa madre Es que Si me pongo aquí Me da la sensación De que no veis bien Es que Si me tiro para adelante Me corta la cabeza He comprado Una caja de De doce de leche ¿De doce de leche? Si Pero bebe, bebe agua Cariño Lo que pasa Que ya lo he abierto Y para no enseñaros La caja abierta Pues lo he sacado Queso rallado Mozzarella Un paquetito de maravilla Para la sopita De cocina por la noche Sopita de noche Espaguetis Un kilito Una docena de huevos Para la M Que ya De agua De agua Y su agua Pero su agua No la hemos comprado Para la socia Para la socia Un pote De tomate Pote de tomate Paquetito de galletas De chocolate Estoy viendo Que se me está acabando La batería Una de ketchup Una de ketchup Mayonesa Mayonesa Nata líquida Y hasta cancería Aceptuna Oliveta Y agua De ocho litros Agua de litros Y nada chicos Esta fue la compra de esta semana Si os ha gustado Dadle like Así me dan más ganas De hacer vídeos De este estilo Y la compra de carne Ha salido por 21 con 31 Y la otra 34 con 55 Así que unos 56 euros Aproximadamente Y nada Nos vemos la próxima semana Adiós Mua 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 mua